¿Qué sopa mi gente? Soy Fred Lamy, casi creativo y hoy vengo romántico. Y el tema de hoy son las historias de amor. La historia de amor para la humanidad viene siendo como el alcohol para una fiesta. Necesario. Si se acaba, nos aburrimos como un árbol. Todas y cada una de las personas que me están viendo ahora mismo le deben su existencia a una historia de amor de algún tipo. Con una tipa. Esto es biología básica pura. Para que una historia de amor sea buena y funcione y enganche, tiene que tener dos cosas. Uno, amor a primera vista. Y dos, cagada. Es así. ¿Cómo conociste a tu novia? No. Fuimos amigos por 7 años antes de darme cuenta que la querí... Man, guárdate tu historia aburrida. Pero si la respuesta es, man, la vi de lejos que se iba en su carro. Así que la perseguí corriendo por un kilómetro hasta el próximo semáforo. Aquí sí que hay una historia de amor. Chico conoce a Chica, te gustan, empiezan a andar y no tienen problema alguno hasta el día de hoy. Me aburro. Chica conoce a Chico, ella va en su carro, rubia, ojos azules, yellecita, hija de un mafioso millonario. Ve a un man que le gusta, el man llega corriendo, le toca la ventana y resulta que es el bien cuidado. Cagada, pero a que pica. Historia de amor, paps. Y ahora los voy a dejar con el piano azul, una historia de amor entre un piano y una estudiante de música. Sí. Es un cortometraje que hice cuando era estudiante de animación 3D. Ciertas maromas que intento hacer muestran lo rápido que quería aprender esta técnica. Aparte creo que es una historia bonita, creo que es una historia que le puede gustar. Espero que les guste gente, que la tripen, que la comenten en Twitter y nos vemos en la siguiente Big Up. La vieja tienda de música fue mi hogar por muchos años. Allí la vida era simple. Te pasabas el tiempo esperando a que llegara un gran pianista con dedos largos, orejas grandes y bolsillos rebosantes en dinero para llevarte a casa e interpretar contigo la mejor canción del mundo. La mayoría de mis amigos estaban volviéndose locos porque no tenían quien los tocara. Yo, en cambio, sí tenía quien me tocara. Sin embargo, también me estaba volviendo loco. Obviamente estudiante. Venía cada tarde y me hacía sufrir con sus torpezas al teclado. Notas equivocadas, escalas mal hechas, teclas montadas, en fin. El sentido de armonía de esta tía casi que no existía. ¿Quién hubiera dicho que era la chica de la cual me iba a enamorar? Los meses pasaron y ella seguía viniendo cada día, tocando la misma canción. Y era ahora tan bonita que ablandaba mis teclas y cambiaba el color de mi madera. Me había enamorado profundamente de esa chica. En el silencio de las noches, solo podía pensar en ella. Aún resonaba en mi cajón el eco de su melodía que me ayudaba a esperarla al día siguiente a la misma hora. Entonces pasó algo inesperado. Al día siguiente, algunas horas antes de que llegara a ella, entró a la tienda otro pianista. Dedos largos, orejas muy grandes y mucho dinero en los bolsillos. Mucho más de lo que valía un piano como yo. Y pensar que esto era lo que siempre había querido. Ese pianista loco era como una canción complicada y aburrida. Y yo solo pensaba en volver a la tienda para que ella me usara otra vez. Por fin me decidí a hacer algo al respecto. Se me ocurrió una forma de dañar la confianza de sus oídos de afinación perfecta 440. Esperé el momento correcto y desafiné. Ya no me tocó nunca más, pero tampoco me devolvió a la tienda. Me vendió una pareja que tenía un hijo pequeño. Sí, simple era la canción que yo pedía, pero esto se pasaba. Tenía que librarme de alguna forma y apreté mis teclas lo más que pude. Tal vez así me devolverían a la tienda y volvería a ver a aquella chica. Pero esta vez tampoco me devolvieron a la tienda. Y me pasó lo peor que le puede pasar a un instrumento musical. Me convertí en un adorno del salón. Así pasé mucho tiempo aprendiendo cómo soltar una de mis rueditas. No me di cuenta que el gato dormía debajo de mí. Y eso fue suficiente. Y luego fui al piano de una concertista egocéntrica y estirada. Y con aquella chica todavía en mi mente, aproveché una oportunidad fugaz que se me presentó con la esperanza de volver a la tienda. Fui a parar a un bar de mala muerte, en donde el ruido de los borrachos no me dejaba escuchar ni siquiera mi propia música. Y el pianista era más pesado que las pulillas. Las circunstancias me obligaron a ser un pelín más drástico. Y por fin un alma sensata decidió maldecir este piano enamorado por su extraño comportamiento y enviarlo de vuelta a la tienda. Había pasado mucho tiempo, pero por fin la volvería a ver. Casi podía escuchar sus notas otra vez. Casi podía sentir sus manos en mi teclado y ver sus ojos. Trataba de imaginarme cómo luciría después de tanto tiempo. Me hundí tanto en sus recuerdos que me descuidé. Terminé solo con las pulillas en aquel callejón oscuro, junto a la basura y a su gente. Sabía que habían pasado muchos años y que los pianos vivíamos más que los pianistas. Tal vez su tiempo había pasado. Pensé que nunca la volvería a ver, que ya solo sería un recuerdo. Y pronto su canción dejaría de sonar en mí. Y de pronto, ella volvió. Y aunque no se llamaba igual, o se veía igual, no tenía el mismo tacto ni el mismo color en sus ojos. Era ella. Luego entendí que la vida de una persona es igual que una canción. Cuando la hace con notas sinceras y bonitas, sonará para siempre. Máscariah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.